Bienvenidos a un viaje por la historia que podría cambiar la forma en que ves a algunas de las figuras más icónicas de todos los tiempos. En este vídeo exploraremos la vida de cinco personajes históricos que han sido ensalzados como héroes y modelos a seguir. Sin embargo, al profundizar en sus historias, descubrimos que sus acciones y legados no son tan ejemplares como se nos ha hecho creer Eron. Prepárate para cuestionar lo que sabías y descubrir la realidad detrás del mito. Y antes de sumergirnos en estas revelaciones, no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún contenido que desafíe tus percepciones. Puesto número 5. Winston Churchill. A menudo venerado como el león que rugió contra la tiranía nazi Winston Churchill, es una figura icónica en la historia británica y mundial. Como primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial, su liderazgo y retórica inspiraron a una nación bajo asedio, y su famoso discurso sangre, esfuerzo lágrimas y sudor sigue resonando como un ejemplo de coraje y determinación. Sin embargo, la imagen pulida de Churchill, como el gran estadista, se empaña al examinar algunos aspectos menos conocidos de su carrera política. Schill fue un defensor acérrimo del imperialismo británico. Su visión del imperio británico, como una fuerza civilizadora, ignoraba a menudo los deseos y el bienestar de los pueblos colonizados. Su actitud hacia la India es particularmente reveladora. Se opuso a la independencia india y se le cita a menudo por sus comentarios despectivos sobre el pueblo indio. Quizás el episodio más oscuro y debatido de su carrera fue su papel en la hambruna de Bengala en 1943. Durante este desastre millones de personas murieron de hambre en la India colonial británica. Aunque las causas de la hambruna son complejas y multifacéticas, muchos historiadores critican a Churchill por su respuesta inadecuada a la crisis. Se le acusa de priorizar el uso de recursos para el esfuerzo bélico sobre la vida de los bengalíes y sus decisiones contribuyeron a agravar la hambruna. Churchill también apoyó el uso de gases venenosos contra tribus rebeldes en Irak y defendió la represión violenta de los movimientos de independencia en Kenia y Malasia. Estas acciones y opiniones, a menudo ignoradas en las narrativas populares, nos recuerdan que incluso los héroes pueden tener un legado complejo y problemático. Al reflexionar sobre la vida de Winston Churchill, es importante recordar que la historia rara vez es en blanco y negro. Mientras celebramos sus contribuciones a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, también debemos reconocer y aprender de los aspectos de su vida que no se alinean con los valores contemporáneos de igualdad y autodeterminación. Puesto número 4. Madre Teresa. La imagen de la Madre Teresa de Calcuta se ha convertido en un símbolo universal de compasión y dedicación a los más desfavorecidos. Su figura pequeña envuelta en un zari blanco con bordes azules es reconocida en todo el mundo como un ícono de la caridad y el amor al prójimo. Fundadora de la Congregación de las Misioneras de la Caridad, su misión parecía clara servir a los más pobres entre los pobres. Sin embargo, detrás de la aureola de santidad que rodea su nombre, se esconden controversias y críticas que cuestionan la santidad de sus acciones. Algunos críticos han señalado que las casas para moribundos que estableció en Calcuta operaban bajo condiciones insalubres con una falta de atención médica adecuada y un uso cuestionable de los analgésicos, lo que provocaba innecesarios sufrimientos en los pacientes. Además, Madre Teresa veía el sufrimiento como una virtud, una forma de acercarse a Jesús, lo que ha llevado a debates éticos sobre si su enfoque en la aceptación del sufrimiento en lugar de su alivio era realmente beneficioso para aquellos a quienes pretendía ayudar. Esta perspectiva ha sido interpretada por algunos como una glorificación del dolor en lugar de un esfuerzo por mitigarlo. Otro punto de controversia es la gestión de las donaciones millonarias que recibió. A pesar de la enorme cantidad de fondos que fluían hacia sus organizaciones, muchos de los centros mantenían una apariencia de extrema pobreza y carecían de mejoras básicas, lo que ha generado preguntas sobre a dónde iba realmente el dinero y si se estaba utilizando de la manera más efectiva. La Madre Teresa fue una figura compleja, y aunque su compromiso con los pobres y desamparados es indiscutible, las críticas a su enfoque y métodos nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la caridad y la ética en el cuidado de los más vulnerables. Su legado, aunque inspirador para muchos, también es un recordatorio de que incluso los héroes pueden tener defectos, y que es importante mirar más allá de la imagen pública para entender completamente su impacto en el mundo. Puesto número 3. Thomas Jefferson. A menudo celebrado como uno de los padres fundadores de Estados Unidos y el autor principal de la Declaración de Independencia, Thomas Jefferson es una figura que encarna los ideales de libertad y democracia. Su influencia en la formación de la nación es indiscutible, y su legado incluye la expansión del territorio estadounidense a través de la compra de Luisiana y la promoción de la educación pública. Sin embargo, la imagen de Jefferson como un campeón de la libertad se ve profundamente empañada por aspectos de su vida personal y política que contradicen sus proclamados ideales. A pesar de escribir que todos los hombres son creados iguales, Jefferson poseía cientos de esclavos en su plantación de Monticello y se benefició de su trabajo forzado durante toda su vida. Además, aunque hubo momentos en que se pronunció contra la institución de la esclavitud, nunca tomó medidas significativas para abolirla ni siquiera en su propio hogar. La relación de Jefferson con Sally Hemings, una mujer esclavizada de Monticello, que se cree que tuvo al menos seis hijos con él, ha sido objeto de mucha especulación y debaten. Aunque durante mucho tiempo se negó o se minimizó estudios genéticos modernos, han confirmado la conexión entre Jefferson y la descendencia de Hemings, lo que plantea preguntas inquietantes sobre el poder y la coerción en su relación. La complejidad de Thomas Jefferson, como figura histórica, nos obliga a enfrentar las contradicciones de un hombre que articuló los más altos ideales de su tiempo, pero que no logró vivir de acuerdo con ellos en su vida personal. Al reflexionar sobre su legado, es esencial reconocer tanto sus contribuciones a la fundación de Estados Unidos, como las maneras en que sus acciones perpetuaron sistemas de opresión, que la nación ha luchado por superar durante siglos. Número 2. Mahatma Gandhi. Conocido mundialmente como el apóstol de la paz y la no violencia, Mahatma Gandhi es una figura que ha sido venerada por liderar la lucha por la independencia de la India del dominio británico. Su filosofía de la resistencia pacífica, el El Satyagraha, inspiró a millones y se convirtió en un modelo a seguir para movimientos de derechos civiles en todo el mundo. Sin embargo, detrás de la imagen del santo en Doti, hay aspectos de su vida y sus creencias que han generado controversia. Gandhi, aunque abogaba por la unidad entre hindúes y musulmanes, mantenía opiniones que hoy podrían considerarse conservadoras respecto a las estructuras de castas. Aunque se oponía a la discriminación inherente al sistema de castas Gandhi, no apoyaba inicialmente su abolición completa, lo que le valió críticas de figuras como V. R. R. Ambedkar, líder de los derechos de los Dalits, también conocidos como los intocables. Además, su trato hacia las mujeres jóvenes, incluyendo a algunas de sus seguidoras, y su propia nieta ha sido cuestionado por historiadores y biógrafos. Gandhi impuso prácticas de celibato y pruebas de pureza que hoy en día serían consideradas poco éticas y problemáticas. Por ejemplo, se sabe que compartía la cama con mujeres jóvenes, como parte de sus experimentos de castidad, lo que ha generado un intenso debate sobre la naturaleza de estas acciones. A pesar de sus contribuciones indiscutibles a la historia y la filosofía de la resistencia no violenta, es importante reconocer que, como todos los seres humanos, Gandhi tenía sus contradicciones y defectos. Su legado, aunque poderoso, es también complejo, y merece ser examinado con una mirada crítica y matizada. Así, el ícono de la paz, que conocemos como Mahatma Gandhi, ocupa nuestro número 2, recordándonos que incluso las figuras más reverenciadas de la historia tienen facetas que pueden desafiar nuestra admiración. Puesto número 1 Cristóbal Colón. Y llegamos al número 1 en nuestra lista, un personaje que ha sido ensalzado en los libros de historia. Y celebrado en festividades a lo largo y ancho del mundo Cristóbal Colón. Tradicionalmente, aclamado como el audaz navegante que descubrió América en 1492, la figura de Colón ha sido objeto de admiración por siglos. Sin embargo, una mirada más crítica a su legado revela un lado oscuro que a menudo se omite en las narrativas convencionales. Colón no solo llegó a un continente donde ya habitaban millones de personas, sino que su arribo marcó el comienzo de una era de brutalidad y sufrimiento para los pueblos indígenas. Las expediciones de Colón no fueron meras aventuras de exploración, trajeron consigo la explotación sistemática y el inicio de un genocidio. Bajo su administración, los nativos fueron sometidos a trabajos forzados en la búsqueda de oro y otras riquezas, lo que llevó a una drástica disminución de la población debido a la violencia, enfermedades y la dura opresión. Las políticas implementadas por Colón y sus hombres incluyeron la encomienda a un sistema que esencialmente reducía a los indígenas, a la esclavitud, obligándolos a trabajar en las minas y en las plantaciones. Los relatos históricos detallan actos de crueldad inimaginable, como castigos corporales severos y desmembramientos, utilizados como medios para imponer el control y el miedo. Además, la llegada de Colón abrió la puerta a la colonización europea del continente americano, lo que resultó en la alteración y a menudo destrucción de culturas enteras. El intercambio colombino, que introdujo nuevas enfermedades en el nuevo mundo, diezmó aún más a las poblaciones indígenas que no tenían inmunidad contra tales males. En años recientes, estas verdades incómodas han llevado a muchos a revaluar la figura de Cristóbal Colón. Algunas ciudades y países han optado por cambiar la celebración del Día de Colón, por el Día de los Pueblos Indígenas, reconociendo así la resistencia y la riqueza cultural de las comunidades originarias que sufrieron a manos de la colonización. En conclusión, mientras que Cristóbal Colón sigue siendo una figura central en la historia del mundo occidental, es crucial reconocer que su legado es profundamente problemático. La historia de Colón es un recordatorio de que los héroes de antaño pueden ser los villanos en una narrativa más justa y completa, una que honre todas las voces y todas las verdades. Y así concluimos nuestro recorrido por los top 5 personajes históricos que no son tan buenos como crees. Esperamos que este viaje por la historia te haya ofrecido una nueva perspectiva sobre figuras que a menudo son idealizadas sin cuestionamiento. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima. Este recorrido por la historia nos muestra que es importante analizar críticamente a los personajes históricos y entender que como seres humanos tenían defectos y cometieron errores. Al desmitificar a estos ídolos podemos obtener una comprensión más completa y honesta de la historia y aprender de ella para construir un futuro mejor. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte de más contenidos que te ayudarán a ver la historia desde una perspectiva.